Año con año la venta de flores y arreglos para el 14 de febrero es una tradición que generalmente conservan los jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad. Los hombres, sí, es muy difícil que a una mujer le regale flores a los hombres, no sé, 20 tantos, de universidad, ¿no? De universidad es lo que más, sí, de prepa y de secundaria. El precio de un arreglo floral varía dependiendo del tamaño y el tipo de flores que el cliente pida, pero regularmente el costo va de los 60 a los 300 pesos. Si la florería cuenta con servicio a domicilio, este puede incrementar dependiendo de la lejanía del lugar. En base, ya con base de cerámica, oasis, cefollaje y todo eso ya es de 100 pesos, pero hay ramitos que se envuelven con papel celofán que serían hasta de 60 pesos. En una zona más o menos como de, ¿qué será? Hablemos de colonias o de colonias vecinas no cobramos envío, pero ya una más allá de la periferia, digamos, ya se cobra un costo, aparte del costo de envío. Sí. Depende, ¿no? Si el arreglo es suficientemente grande, a veces hasta ni cobramos el costo del envío porque fue buen cliente, nos compró a veces hasta varios arreglos y ya le regalamos el envío. Lucía Campos, dueña de una florería, espera que sus ventas incrementen en un 50% para este 14 de febrero. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.